La situación de inseguridad de Michoacán está fuera de control, por lo que se necesita revisarse, evaluarse y reforzar la estrategia que se implementa para recuperar la paz, señaló Javier Paredes Andrade, coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. Javier Paredes reprobó que menos de una semana los hechos separados, tanto del alcalde electo de Bonavista, el deseo Delgado Sánchez, como quien fue el candidato a rector de Morena de Tareta, Enrique Quigua, hayan sido víctimas de este clima de violencia que reapareció en varias zonas del Estado, pues ambos perdieron la vida en ataques armados. Javier Paredes resaltó que la delincuencia sigue avanzando en algunas zonas del Estado y los ciudadanos en general siguen enfrentando de manera cotidiana los efectos de la inseguridad y esto también se tiene a revertir. Al momento se observa la ausencia por parte de la Federación de la entidad como coadyuvar a la seguridad de distintas regiones de manera coordinada con los otros niveles de gobierno. En lo que respecta al Estado y aunque se han habido esfuerzos, aún queda mucho por hacer para que los ciudadanos recuperen la seguridad según expresan.